Samara Rivera aquí con VivaLaRivera.com, estamos con Chef James, ¿cómo te encuentras ahora? Muy bien, muy contento la verdad de poder compartir con toda esta gente que viene a ser parte de esta gran noticia, dos noticias en una, la movida de mi gran hermano del alma Raúl González a mi casa, Telemundo, y bueno, el opening de mi restaurante con él, Sabores by Chef James, estamos súper contentos de que esto se haga posible y bueno, nada, felices de la vida. Muy bien, muy bien, y ahora, ahora hiciste, preparaste algo para el evento? Sí, preparamos varias cosas, nuestro concepto es un concepto latinoamericano que encierra un poquito de lo mejor de cada país, tenemos unas arepitas con carne mechada, tenemos unos guacamoles, tenemos unos purés de malanga, tenemos unas carnes cocidas por ocho horas, tenemos una variedad de cosas bien llamativas, tenemos unas hamburguesitas hechas con queso fresco y chile poblano rostizado, la verdad, como te decía, un poquito de lo mejor de cada país de Latinoamérica, encerrado en este concepto que se llama Sabores by Chef James. ¿Y cuál me recomendarías a mí? Para una chica que no le gusta comer tanto, porque está, no digo una dieta, pero que le gusta comer más saludable. Bueno, nuestras recetas, en cuanto a porciones, no son porciones exageradas, son porciones que te vas a ir de aquí satisfecha, no te vas a tener que parar en una esquina a comerte un perro caliente porque te fuiste con hambre, no, pero tampoco son esas porciones que tienes que dejar la mitad porque no te ocupo. A mí, mi plato favorito es una costilla de res que se cocina por ocho horas en un caldo de chile guajillo y cerveza negra y luego lo servimos sobre un puré de malanga con queso de cabra y es maravilloso, es espectacular. ¿Y de qué país es eso? Eso tiene un poquito de influencia de Cuba por el puré de malanga, que la malanga es una raíz, un tubérculo que se usa muchísimo en Cuba y luego estamos usando el guiso del chile guajillo que le da un toque a México y una cerveza mexicana oscura que también le da ese sabor auténtico. Ok, suena bien. ¿Y hay otros nuevos proyectos que tienes? Bueno, sí tenemos muchos proyectos en mente en cuanto a la televisión. Recientemente abrí mi escuela de cocina hace dos meses atrás que se llama Face to Face Cooking donde llevamos esto a la realidad o la televisión a la realidad. Es un concepto bien llamativo donde la gente viene, se sienta alrededor de un counter, nuestros cocineros, incluyéndome a mí, damos una clase de cocina donde enseñamos a preparar dos o tres recetas, probamos las recetas con la gente que viene a tomar la clase, tomamos vino, una experiencia súper llamativa y bueno, es para acercarme un poquito a toda esa gente que de cierta manera nos ha mostrado apoyo por tanto tiempo. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar tus fans? ¿En el social network? ¿Twitter, Instagram? En las redes sociales estoy como arrobaChefJames, en Instagram, en Twitter, en Facebook también estoy como Chef James y mi página web por supuesto que es jamestajan.com y si no saben escribir mi apellido, buscan Chef James en Google y la primera página que sale, ya lo saben. Saludos. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.